Salta, salta, salta ya nacita, vamos a tu linda casita Salta, salta, salta ya nacita, vamos a tu linda casita A comer inguiri machacado, con tu chicharrón vira vira A comer inguiri machacado, con tu chicharrón vira vira A comer inguiri machacado, el nombre verdadero es Tacacho A comer inguiri machacado, el nombre verdadero es Tacacho Con su corotito melamela, y su cafecito nyuk 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 Con su corotito melamela, y su cafecito nyuk 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 A comer inguiri machacado, el nombre White Black Black le einer Esa yuk nyuk 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 EDUCAAA Salta, salta, salta ya nacita, vamos a tu linda casita Salta, salta, salta ya nacita, vamos a tu linda casita A comer inguiri machacado, con su chicharrón vira vira A comer inguiri machacado, con su chicharrón vira vira De este inguirito machacado, el nombre verdadero es tacacho De este inguirito machacado, el nombre verdadero es tacacho Con su porotito melamela, y su cafecito ñu 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 Con su porotito melamela, y su cafecito ñu 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 A comer inguiri machacado, el nombre verdadero es tacacho A comer inguiri machacado, el nombre verdadero es tacacho A comer inguiri machacado, el nombre verdadero es tacacho A comer inguiri machacado, el nombre verdadero es tacacho